En Bristol Myers Squibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. Saludos y bienvenidos a esta transmisión. Hoy vamos a hablar sobre el tratamiento y diagnóstico de cáncer del riñón y me acompaña el director de la unidad de oncología del Hospital Oncológico de Puerto Rico, el doctor Luis Delgado. ¿Cómo se encuentra, doctor? Buenas noches. Gracias al señor. Estamos todos muy bien. Pues qué bien y queríamos un poco darle un panorama global al público sobre la prevalencia de cáncer renal para entrar entonces en otros detalles. Mira, en Estados Unidos, que son las estadísticas que nosotros tenemos disponibles cada año, y esperamos más o menos ese comportamiento para el 2021, para el 2021, se esperan alrededor de 76.000 casos, 75.000 casos nuevos este año. La prevalencia siempre es mayor en varones. Prácticamente dos terceras partes van a ser varones. Usualmente la edad media es de 64 años, sin embargo la mayor parte de los casos los detectamos luego de los 65 hasta los 75 años más o menos. Los varones son más afectados. Los varones son más afectados. Las personas de raza negra también son un poquito más afectados. Los nativos, las personas que viven cerca de las áreas como Alaska o personas que viven cerca de algunas industrias, pues tienen un poquito más de riesgo por expresión a químicos. También hay un poquito más afectados, ¿verdad? También hay un poquito más de riesgo en aquellas personas que tengan alguna condición genética como algún hiperindado, ¿verdad? Que usualmente tienen un poco más de riesgo de desarrollar esta enfermedad. Si llegamos a los factores de riesgo, ¿son esos factores iguales para los varones que para las mujeres? Porque veo que quizás un factor de riesgo sea el hecho de ser varón, ¿o no? El hecho de ser varón, usualmente tenemos mucho más riesgo, casi dos terceras partes de los casos ocurren en varones, pero factores de riesgo per se, como te estaba mencionando, pues obviamente ser varón, obesidad, tabaquismo, exposición a ciertos químicos como el tricloroetileno, que era un compuesto químico que utilizábamos en los años 70 como parte de las drogas para anestésicas, ¿verdad? Y se utiliza también, se utilizaba en compuestos para limpieza, para sangrar equipo y se utilizaba mucho en bases militares, ¿verdad? También estaba presente en algunos productos de limpieza que utilizamos en los hogares. Así que hubo regulaciones a nivel mundial en Estados Unidos por FDA, así que el uso ya está limitado de este químico, pero sí se ha vinculado a la posibilidad de desarrollar cáncer de riñón y otros tumores como el informe de Notchkin y se cree también que cáncer de hígado, ¿verdad? Bueno, afortunadamente, pues ahí la regulación ya no está frecuentemente utilizado. Otra droga que se ha tratado de vincular, pero en su relación no se ha podido probar de forma definitiva, es el acetaminofén. Hay gente que postulaba que el acetaminofén podría vincularse a esto, pero esto realmente no se ha logrado establecer de forma concreta. Obesidad, pues también nos pone a riesgo, hacemos funcionar mucho más al riñón, podemos causarle un poquito más de daño a las estructuras de riñón y eventualmente hay un poquito más de incidencia. No solo en cáncer de riñón, también sabemos que la obesidad es un factor de riesgo para otros tumores. Así que son varios los factores. Tabaquismo, bueno, el fumar se ha disminuido desde Estados Unidos, pero aún así sigue vinculándose a esta condición. Y desde el hospital oncológico, ¿cuántos pacientes tienen ustedes con algún tipo de cáncer de riñón? No es de los tumores más comunes que nosotros vemos acá en nuestra institución, sin embargo, está entre los primeros 10 que afectan a la población de Puerto Rico. Es como el octavo, las estadísticas de hace unos años atrás establecían una incidencia de 2.3, 2.6 por ciento con relación a todos los tumores que se detectaban en Puerto Rico. En varones, en señoras, no está entre los primeros 10. En Estados Unidos sí está en los primeros 10 entre varones y hembras en ambos sexos, pero en Puerto Rico los varones no están en los primeros 10 de la señora. Doctor, si nos puede ayudarse, corre un poco la cámara, apuntarla hacia abajo, si no lo habíamos cuadrado, ahí está mucho mejor. Y esto ocurre siempre que estamos utilizando esta nueva tecnología y esta forma de comunicarnos y de llevar la información. Pues ya hemos hablado un poco de la descripción de lo que es. Bueno, no hemos hablado de la descripción del cáncer renal, ¿verdad? ¿Qué conlleva y hasta dónde se extiende esos tumores? Mira, los tumores de riñón pueden ocurrir en cualquier parte del riñón. Va a depender en qué lugar ocurre o en qué lugar del riñón se detecta. Pues obviamente la extensión, ¿verdad? Puede estar afectando las venas renales, puede estar afectando lo que llamamos la fascia de gerota, puede estar afectando nódulos linfáticos regionales. Igualmente se puede ir a otros órganos. Usualmente tumores pequeños los podemos sacar si está en la parte inferior del riñón sin tener que sacrificar al riñón, ¿verdad? Sus tumores más grandes pueden conllevar procedimientos quirúrgicos un poquito más complicados. ¿Y cuáles son los síntomas, doctor? ¿Y cuándo se puede una persona quizás tener sospecha, verdad, de que algo anda mal con el riñón? Mira, existe una triada que históricamente hemos identificado con cáncer de riñón, con dolor en el flanco, que es el dolor en la parte lateral del abdomen, sangrado en la orina y que se palpa una masa. Eso es como un 10 o un 15% de los pacientes se presentan con esa triada. Sin embargo, muchos de los cánceres renales los detectamos de forma incidental. Cuando hacemos estudios radiológicos, por cualquier otro motivo, encontramos estas masas. Lamentablemente también lo encontramos cuando el paciente desarrolla síntomas. Síntomas como dolor fuerte, el área del abdomen y los costados, o sangrado en la orina. Y entonces comenzamos a hacer un workout, una evaluación completa y encontramos estas masas. Usualmente cuando ya llega a ese nivel, que se manifiesta de esa manera, ¿está en una etapa bastante avanzada? ¿Tiene tratamiento para poder prolongar la vida de la persona y salvarle la vida? Bueno, realmente tratamientos actualmente tenemos para todas las etapas. Sabemos que en etapas tempranas, lo ideal es que tratemos de hacer la cirugía, tratar de sacar el tumor. Sabemos que mientras más grande el tumor, como mencioné ahorita, la cirugía es un poquito más complicada, más extensa. En tumores pequeños localizados en la parte inferior del riñón, con una nefrectomía parcial, quizás va a ser, ¿verdad? No tenemos que sacrificarle el riñón completo. En etapas tempranas, pues obviamente sería lo ideal detectárselo a todo el mundo. Sabemos que la sobrevida a cinco años está sobre un 90%, 93%. Sin embargo, sin tratamiento, cuando tenemos esas etapas avanzadas, la sobrevida es de 10%. Sin embargo, tenemos nuevos tratamientos actualmente que han demostrado que literalmente se duplica o se triplica la sobrevida histórica de estos pacientes con una calidad de vida en términos de efectos secundarios de estos tratamientos mucho mejor que lo que teníamos varios años atrás. Este era un tumor que hace 10 años atrás llamábamos tumor huérfaro, porque realmente no teníamos muchos tratamientos. A través de los últimos 10 o 15 años hemos ido desarrollando nuevas drogas cada vez con más efectividad. Al principio eran drogas solas, ¿verdad? Esta es sencilla. Actualmente tenemos combinación y hemos pasado desde los inhibidores de quinazas hasta las famosas inmunoterapias que nos han abierto una puerta con mucha esperanza para estos pacientes. Cuando me habla de nuevos tratamientos, entonces quizás el nuevo abordaje de combinar los tratamientos existentes o hay una nueva generación de medicamentos que presenta toda una gama de posibilidades para el paciente. Ambas cosas. Con el correr de los años hemos desarrollado las famosas drogas conocidas con inmunoterapia que lo que hace es que hace que tu cuerpo pueda identificar esas células que son anormales, que eventualmente van a causar la formación de tumores, las identifica y las destruya. Sabemos que muchos de los tumores resultan de la incapacidad de nuestro sistema inmunológico para identificar y destruir estas células en etapas iniciales. Como no las pudo identificar, no las destruyó, comenzaron a proliferarse y lamentablemente muchos de ellos llegaban a etapas avanzadas. Con las famosas inmunoterapias lo que hacemos es que tratamos de que el sistema inmunológico sea más efectivo, identifique estas células y monte una respuesta en contra de estas células y las destruya. Durante los pasados años se han aprobado diferentes drogas, incluyendo dos drogas que pertenecen a las familias de la inmunoterapia, pero que tienen mecanismos de acción diferentes. Actúan en diferentes checkpoints y en el último año FDA ha dado la aprobación para la combinación de inmunoterapia con otra inmunoterapia, lo cual ha resultado que el 50% de los pacientes, por lo menos en algunos de esos estudios, que han dado la aprobación a través de FDA para utilizar estas combinaciones, más de la mitad de estos pacientes continúan vivos a 48 meses. Eso es algo único y sorprendente porque si volvemos atrás un momento, te habías mencionado que en etapas avanzadas o metastásicas o al ganar distantes, solo el 10% estaba vivo a 5 años. Increíble del avance de la medicina y están disponibles estos tratamientos en Puerto Rico. Correcto. Tenemos varias drogas aprobadas de estas familias para las inmunoterapias y afortunadamente están aprobadas por todas las aseguradoras. porque son drogas que no tienen, o sea, son muy pocas las contraindicaciones y la respuesta es significativamente mejor que las drogas que teníamos anteriormente. También hemos tenido la aprobación de combinaciones de inmunoterapia con inhibidores de quinazas que también nos está dando buenas respuestas. Así que las puertas que se están abriendo para estos pacientes que literalmente no tenían muchas alternativas 10 o 15 años atrás, tenemos mucha esperanza que este sea el comienzo de un mejor futuro y evolución clínica de los mismos. Bueno, pues doctor, para más información sobre este tema, ¿ustedes tienen algún tipo de portal en el Hospital Oncológico para más orientación? Sí, mira, en el Hospital Oncológico pueden buscar información a través del portal de la Liga Puerto Riqueña contra el Cáncer. Tienen un website y lo pueden buscar a sí mismos. Y ahí subimos diferentes temas sobre nuestra razón de ser, que es el tratamiento contra el cáncer. En el hospital estamos comprometidos con recibir a todo aquel que toque nuestras puertas, lo recibimos con mucho amor y tratamos de ofrecerle el tratamiento más novel posible. Pues muchísimas gracias, doctor, por la orientación y al público por habernos acompañado. Le invitamos a que compartan esta información y nos sigan en todas las plataformas bajo arroba revista MSP. Hasta la próxima. En Bristol-Myers-Quibb, llevamos más de 50 años ayudando a nuestros pacientes en Puerto Rico a prevalecer sobre enfermedades graves. Ustedes son nuestra inspiración y hoy reiteramos nuestro compromiso de continuar desarrollando medicamentos y tecnologías por muchos años más. Porque a todo lo que hacemos, le damos un toque humano. Gracias. 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 Gracias.